¡Hola! ¡Hola! ¡Hola a todos! Aquí una vez más Dab Show 28 en el aparato Y aquí tenemos otro nuevo episodio de Donkey Kong 64 En este capítulo, en ese capítulo anterior Conseguimos La... Desbloqueamos, sí, liberamos a la Anki Conseguimos Dos, sí Unas bananas más para Diddy Kong Y desbloqueamos el acceso a un templo Que lo haremos seguramente Al final de este mundo Pero lo dejamos aquí con Donkey Kong Para ver Porque pulsó un interruptor Para entrar en una puerta secreta Que está aquí al lado Bueno Lo que tenemos que hacer es entrar en este barril Para convertirnos en Super Donkey Kong Y ahora pasamos por aquí por Por este acceso, no nos van a hacer daño Las arenas movedizas Y ya de paso completamos Todas las bananas de... Las bananas... Las plátanas de Donkey Kong Vamos a conseguir... Vamos a coger los cocos de cristal, sin duda Un... Diecinueve Y... ¿Esto qué es? Esto es... Un barril Y estos barriles tienen minijuegos La verdad Me vais a ver sufrir... Los minijuegos son las partes que me vais a ver más sufrir de este juego No lo voy a negar En varios minijuegos en concreto Jeje... Y... Bueno... Si fallo... Comprenderme un poco Eh... Ojalá... Ojalá... Ojalá me comprendáis un poco Bueno... Vamos a entrar... En este primer barril... Que se titula... Fisco fino Busca en el laberinto la línea de meta Mmm... Nada difícil... A ver que no veo bien... Eh... Aquí... Este... Uy... Aquí cuidado con los Kremil Policia... Este es Kremil Policia... No os pueden mirar... No os pueden echar luz... Porque si os echan luz... Perdéis la misión... Así que... Con cuidado... Uy... Con cuidado... Y aquí llegamos a la meta... Nada difícil... Eh... La única dificultad que tiene este minijuego... Eh... Es que hay varios caminos... Os perdéis... Os podéis perder... El también hay tiempo... Y os fastidia un poco... Pero bueno... Ya visteis ahí la forma... Para... Bueno... Para... Como... Donde está la meta... Creo que en esos minijuegos... No cambia el lugar de la meta... Creo que siempre es igual... Creo... Pero bueno... Bueno... Aquí vamos a conseguir... La tercera banana de Donkey Kong... Y... Aquí hay una chapa... Esta chapa... Eh... Ya veréis... Lo voy a hacer ahora mismo... No... No... Tiene... Ninguna dificultad... Porque... El porqué de esa chapa... Bueno... Vamos a ir por aquí... Y vamos a coger a... Didi... Cogemos a Didi... Y... Vamos a meter la chapa... Vamos a meternos a la chapa número 5... Y... Cogemos Cacachutola... Así que hay un globo para Didi... Menudo bug... Que aquí se ve el sol... LOL... El sol dentro de una caverna... Vale... Ya tenemos 90 con Didi... Ahora... Vamos a ocuparnos en... En... En conseguir las cosas con Lanky Kong... Bueno... Me complico... No me voy a complicar la vida... Me voy a meter por aquí... Perdonad por el suicidio... Vamos a ver... Mmm... Primero vamos a ocupar el instrumento... Que es lo que está más lejos... Bueno... Aquí es... Quack... Hola Lanky... También tienes que matar a 5 bananas doradas... Porque soy tonto... Y ya lo sabías... Quack... Ya ya... Sabíamos que eras tonto... Y no te entera de nada... Bueno... Aquí hay 5 monedas... Bueno... Vamos a coger... Venga... Vamos a entrar... Porque si no... Es una... Una falta de respeto... Prueba esto... Tengo un arma... Que esplastará... Al... El ejército de Kairul... Y será tuya... Por solo 3 monedas... Hacemos un trato... Si... Ya sabemos... Y se llama el arma... Sopla uvas... Es... Parece de un Zulu... Como mola... Lanky... Déjame que te... No te informe... De que yo ya sé... Como... Usar un arma... Je... Je... Vale... Si... Quiero dar el siguiente proyecto... Vale... Bueno... Nada... Del otro mundo... Aquí está el soplo... Uvas... Disparan... Uvas... Es... Parece un... Un Zulu... Lanzando uvas... Bueno... Bueno... Lanky... Es la hostia... Lanky como veis... Puede estirarse... Tiene... Es un orangután... A diferencia de otros Kong... Que son... Monos... Chimpancés... O gorillas... Y... Tiene... Bueno... Como veis... Tiene movimientos de bufón... No... Ya... Lo sé... Pero Lanky sigue siendo especial... Lanky es un personaje... ¿Visteis? Es el único que puede hacer eso... Es la hostia este tío... Sea... Un... Payaso... Pero bueno... Está bien... Vamos a ponerla a ir por aquí... Ya vamos directos... Al laboratorio de Krankey... Bueno... Aquí había... Y vamos a entrar... He perfeccionado una otra de mis pócimas... Y será la... Pues Lanky... Y será tuya... Por sólo tres monedas... Vale... Tengo monedas de sobra... La coge con los... Con las patas... Y se la toca... Ahora en un pino... Palma en vertical... Palmas verticales... Este... Pequeño... Movimiento de manos... Te ayudará a subir cuestas... Es fácil... Incluso para ti... Lanky... Simplemente... Pulsa y mantén Z... Entonces... Pulsa B... Mantén Z... Pulsado... Para seguir... En... En pie... O no podás tomar otra cosa... Y vamos a ir en el siguiente nivel... Vale... El Orangumpino... Es... Un movimiento... Muy... Útil... Y veis... Como veis... Lanky... Se usa las palmas... Para andar... Pero para mí... Es un movimiento... Muy útil... Con Lanky... Así vas muchísimo... Más rápido... Y vas con mucha... Más precisión... Y la verdad... Es muchísimo... Más cómodo... Uy... Jaja... Que le dio al tío... Que os va para... Creo que al principio... Del... Antes de coger... El instrumento de Candy... Creo que... Sí... Ves... Había plátanos... Sabía yo que había plátanos... En el principio... Y con Lanky... Sí... A veces nos trolea... Metiéndonos... Al principio de la fase... Y además... En una fase tan... Tan... Encerrada... Como esta... Porque esta fase... Es un poco encerrada... No... No me lo negaréis... A lo mejor... Y... Nos trolea... Metiendo... M... Un plátano... Al final... Digo... Al principio del mundo... Como... Este... Y... No nos enteramos... Oye... ¿A dónde vas? Que la tienda... Esta de música... Está por aquí... Ahí está... Entramos... Por tres maneras... Puedes tocar... Este instrumento musical... ¿Lo quieres? Sí... Lo quiero... Trombón... Tremendo... Parece música de circo... La verdad... Y ya sabemos... Cómo usar tu instrumento... Guarrilla... Sí... Sabemos que tienes... Tus últimos productos... De... Cosméticos... Que parece que parece... Productos... De... De porno... Sí... Sí... Productos... Bueno... Ahora... Vamos a hacer... Vario... Ahí... Vamos a entrar de nuevo... En este templo... En este caso vamos a entrar con Lanky Kong. Ya veréis el porqué. Y lo guapo del orangún pino también es que podemos subir cuestas como esta que otros Kong no pueden subir. Con lo cual todo es más cómodo. Ahí está. Vamos a pulsar la uva. Entramos en el templo este de la muerte. Bueno, salimos. Bueno, entramos en el templo. Y bueno, aquí hay monedas. Ya hay tres otra vez de nuevo para Lanky. Creo que aquí no había más de Lanky. No, no, hay que bajar. Bajamos. Y esta vez en vez de ir a la derecha vamos a ir aquí al medio. Treinta y tres, treinta y cuatro. Y ahora saltamos. Aquí hay monedas de Tiny pero casi nunca las... ¡Ey, que no quiero instrumento! ¡Aaah! No quiero instrumento. Quería saber si había globitos. Que no hay. Pulsamos el interruptor. Bueno, ahora abren esas bocas de mono y en una de ellas ya veréis que aparece un buitre. Y ahí hay una monona que la quiero, pero no quiero volver a instalar el instrumento. ¡Qué asco! Me vuelvo a equivocar. No quiero pulsar un instrumento. Quiero el sopla uvas para reventarle la cara. Dispara. ¡Dispara, hijo de puta! Porque disparándolo se hace más pequeño y cada vez está más lento. Dispárate loco. Madre, que te parió. ¡Cojones! ¡Qué cojonazos! ¡Qué hijo de puta! Ahí está. Vuelvo a darle coño. Hay que reventar a este cabrón. Como veis, va cada vez más despacio y más lento. Y cada vez, incluso hace falta mucha más precisión en el disparo. Y aún es cada vez más pequeño, pero yo no quiero que se haga más pequeño porque... Va, que le den por culo voy a disparar desde aquí. Me marido, parezco tonto. Dispárate. Salta, salta, salta. Vamos a ver. Ahí está. Ya tardaba. Muerto. Cayó la banana, pero mira este. Y no vemos nada. Es decir, la banana cayó con gravedad. El buitre cayó... ¿Sabe Dios con qué gravedad? Con la gravedad del espacio. Bueno, vamos a coger la banana. La primera banana para el Anki-Kon. Y ahora el nivel del agua se baja. Vamos a coger el resto de las plátanos que faltaban. Vale, 43... 44... Bueno, aquí tenemos otra arena de batalla. Pulsamos Zeta y entramos. Y vamos a luchar en la carnicería Kriter. Dura 30 segundos. Soy Hel. Venga, máte 3.000. Quiero patear puros de reptil. Bueno, como veis no se puede utilizar... ¿Creo que sí se podría utilizar el Soplau? Ay, no, el Soplau tampoco. No podíamos utilizar nada. Bueno, y acabamos. Bien jugado, y acabamos. Y tenemos otra corona. Que también era para deciros que también las coronas... También importan en el 100% del juego. Y hemos conseguido la corona de este mundo. Y vámonos, que nos vamos. Vámonos de aquí. Escapa esa estrella de mar. Que si no perdemos tiempo. Bien. Vamos a salir a tu madre. Querías bañarte, mandibulita. Mira que eres pesada. Es más pesada que una vaca en brazos. Bueno, salimos del templo. Y ahora vamos a utilizar a Tiny. Tiny, ven a mí. Qué mona eres. Mierda mía. Bueno, aquí también hay que entrar con el templo con Tiny. Para hacer otras cosillas. Aquí no es. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Pues vamos. Lo vemos. Cogemos el plumarco y le damos a la pluma y abre el templo. Vamos. Sacamos esto. ¡Ay, para! Bien. Y entramos en el templo. Bueno, aquí necesitamos... Bueno, antes de conseguir... Para hacer la misión propia de Tiny. Vamos a conseguir un par de cosillas que necesitamos aquí dentro. Bueno, sacamos... Bueno, vamos a coger las monedas, la verdad. Es una estupidez, pero... Yo qué sé, por cogerlas, la verdad. No importan al 100% del juego. Está en las monedas, pero... Me da igual, me voy a cogerlas. Yo qué sé. Por si acaso. Vamos a salir y subimos por aquí. Y aquí había algo muy importante. Muere, hijo de puta. Muere, hijo de puta. Muere, hijo de puta. Porque no quiero ninguna destrucción. Aquí hay un globo y aquí hay dos. Aquí hay uno. Y aquí hay dos. No sé si había un tercero. Me parece muy poco. No, ya habéis más. Ya hemos conseguido todos. 55 plátanos tiene ahora Tiny. Bueno, vamos a... Vamos a... Ahora hacer lo que tenemos que hacer. Ahora ya con esto hecho. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Tu puta madre, hijo de puta. Toquemos barrilita. Bueno, salto, salto, salto. Y utilizamos el barril para convertirlos en Tiny. Con más pequeñita. El barril para hacernos más pequeños. Porque aquí hay un agujerito. ¡Eh, eh, eh! Se hizo grande, mierda. Pulse el joystick sin querer para que vea apoyar bien la cámara. Perdonar. Estoy me mando de Xbox. Uf. Quiero ponerme en la cámara. Ahí está. Siempre pienso que son los Cs. Y debemos ser en una arrancada que... A ver, aquí debe estar el agujero. Ah, aquí estás. Aquí está el agujerito. 59. 60. Y ahora hay una compuerta y hay que vencer a todos estos hijos de puta. Muerto, 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 muerto. Y ya acabamos. Acabamos. Su hijo de puta. Muerte. Los piños y ya conseguimos la segunda banana para Tiny. Con... Ahí está. Bueno, salimos, salimos, salimos. No hemos acabado todavía con Tiny Con. Bueno, espera. Ahí, ostras, saltó bastante. Hostia, yo no esperaba que iba a saltar a esa altura así, siendo pequeño. Me ha impresionado. Bueno, pues vamos a dejar el capítulo hasta aquí, pero vamos a acercarnos a la siguiente parte. Porque aún no hemos acabado con Tiny. Ni de coña. Así que, bueno. Vamos a ir a la parte donde... ¿Os acordáis? Que al surgir este templo... Pues... Apareció esta chapa de Tiny. Pues veremos su secreto en el siguiente episodio de Donkey Kong 64. Bueno, chicos. Muchas gracias por ver el vídeo. Recordad, comentar, suscribirse a mi canal. Y votar. Y nos vemos en el próximo episodio de Donkey Kong 64. Bueno, chicos. Adiós.